Para los corazones enamorados, los corazones sufridos, así como el tuyo, así como el mío Aquí está Armando Castro, el príncipe encantador, encantando, cantando y conquistando Vamos quita sueños del amor, como dice Si se marchó y no dijo adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó y no dijo adiós, que se vaya, que se vaya Que no vuelva, que no vuelva Amores hay, cariños hay, tonititas mentirosas Todas igualitas Amores hay, cariños hay, tonititas traicioneras Ay, como duele el corazón Si se marchó y no dijo adiós, que se vaya, que se vaya bien lejos Así es, busca otro ¿Quién quiere jugar con tus sentimientos? Porque yo, yo sí sé querer de verdad Yo sé amar con el corazón No como tú Para todos los corazones enamorados En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para olvidar Veneno para morirme y olvidarte para siempre Sentimiento Veneno para matarte y olvidarte para siempre Y con mucho cariño Para ti, María Elena Pajuelo Dávila Siempre por Yacuaz Soberano Recorriendo todo Baruchirí Con sentimiento y cariño Te canta Armando Castro Tomando cerveza Ya yo te conocí Un parcito Así borrachito Me enamoré de ti Borrachito y bohemio A la medianoche voy a regresar Escucha, escucha Delante de tu mamita Te voy a llevar Te voy a llevar No llores No llores chiqui Ya no llores por mí Si he sido tu dueño Pronto volveré Ayer entre las nubes yo te conocí Ahora que te conozco Me muero por ti ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡A malagua, playa y chacaychudo, galagua! ¡A guaran, guaran, pisa y guacupin, guacalantima! ¡Otra vez! ¡A malagua, playa y chacaychudo, galagua! ¡A guaran, guaran, pisa y guacupin, guacalantima! Para que siga gozando Para que siga bailando Margot Calero Ana Rosas Y Bianca Hilario Allá en Argentina ¡Oh, no! Ana, na, na y la chibola Son tantas buena moza Con otros Si te casaras conmigo Hijitos bonitos tuvieras ¡Ja, ja, ja, ja! Ana, na, na y la chibola Son tantas buena moza Con otros Si te casaras conmigo Hijitos bonitos tuvieras Ya sabes, ya sabes, huanachirana, huanuqueña, ancashina, cusqueñita Si te casas con Armandito, hijitos blanquitos, bonitos, guapachosos tendrás Vamos ahora, vueltita chicas, vueltita, vueltita flaquita Que siga la jarana, que siga la jarana Así, 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 así mamachita Muévete, 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 muévete El príncipe encantador, encantando cada día más y más Gracias por ver el video